Hola, bienvenidos de regreso a nuestro canal de Aragon Family. En esta ocasión les voy a grabar un video de cómo hacer chilaquiles salvadoreños. Este se lo voy a enseñar, es la manera en que mi mami me enseñó a mí a hacerlo, entonces yo les voy a enseñar cómo se preparan. Ahorita ya tengo las tortillas hechas, ya las partí por la mitad, y ahorita les voy a enseñar paso por paso. Voy a mostrar, miren, aquí están las tortillas. Así ya las hago un poquito gruesas para poder hacerlas. Ahorita que ya están las tortillas, lo que voy a hacer es que las saco y las pongo aquí en una manta. Y mientras están calientes, hay que partirlas de en medio. Miren, esta no la he partido, está todavía calentita. Ya esta sí la partí. Miren, tiene que partirla y tiene que quedar así para poderle poner ahí el relleno del queso. Entonces yo agarro este cuchillo y esta no está partida, de en medio todavía. Y entonces mientras todavía está calentito, hay que hacer esto porque si no es bien difícil partirlas. Entonces mientras todavía está calentito, la partimos a la mitad y después la partimos así, la rajamos así de en medio y miren cómo quedan. Y ahí ya les podemos poner el relleno del queso. Vaya miren aquí, ya tengo todas las tortillas partidas por la mitad y después rajadas hacia la mitad también. Y ahorita les voy a enseñar cómo la relleno. Bueno, aquí tengo ya el queso. Yo uso queso mozzarella. Voy a hacer bastante, es de que por eso es que es bastante queso. Aquí tengo el queso mozzarella. Y voy a, la manera en que lo voy a preparar. Aquí tengo un chile verde y tomate. Y este, o también si lo conocen como pimentón y tomate. Y eso lo voy a, lo voy a licuar y se lo voy a revolver al queso con un poquito de consomé. Ya les voy a mostrar. Ya aquí ya tengo licuado el chile verde con el tomate. Este, y eso es lo que le voy a poner al queso. Esto le da un gran sabor al queso. Y le voy a poner también un poquito de consomé de pollo. Como les digo, es bastante queso, así es de que ustedes lo prueban a su gusto. Y también le voy a poner un poquito de sal. Yo uso la sal rosada. Eso es todo. Y ahora lo van a revolver muy bien con sus manos, así. Hasta que les quede todo ya bien mezclado. Yo ya me había lavado mis manos, así es de que yo tengo mis manos limpias. Y lo siguen mezclando hasta que todo esté bien mezclado. Ya terminé de revolver bien el queso. Y así queda. Esta es la consistencia que tiene que quedar el queso. Si ven ahí, le ven los pedacitos de tomate y de chile. Y como ven, queda bien. Y esto le da un sabor riquísimo al queso. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo se... Me voy a lavar las manos y les voy a enseñar cómo se rellenan las tortillas. Mientras que relleno las tortillas, voy a poner a batir el huevo. Yo lo voy a hacer en mi batidora así. Voy a poner 12 huevos porque son bastantes tortillas las que yo voy a hacer. Miren, ya tengo ahí los 12 huevos. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a poner a batir. Y voy a usar el este. Si usted no tiene batidora, use la batidora de mano. Y si no, lo puede hacer también a mano con un tenedor. Yo lo voy a hacer así de esta manera. Vamos a ponerla. Y la voy a poner primero suave para que no se me vaya a caer. Y después lo voy a subir a toda velocidad para que se termine de batir. Pero por el momento tienen que estar así algo suave porque si no, se levanta para arriba. Se vaya batiendo, le van a ir subiendo la velocidad. Miren, ahí ya le subí un poco la velocidad. Y eso va a ir levantando. Ya que se bata un poco así, entonces le voy a volver a subir. Lo voy a dejar batir así. Y mientras tanto vamos a ir y vamos a rellenar las tortillas. Bueno, ya tengo aquí las tortillas. Como les dije, como las partí, lo que voy a hacer ahora es que las voy a rellenar del queso. Ya tengo el queso aquí preparado. Y las vamos a rellenar así de esta manera. Tratando de que no le vaya a salir demasiado queso porque entonces a la hora de cubrirlas con el huevo y freírlas, eso se le va a salir. Entonces yo lo que hago es que después las aprieto así suave. Y el queso que queda ahí solo se lo hago así. Y miren, ya ahí están bien gorditas, rellenas de queso. Ahí. Voy a rellenar otra. De igual manera lo que hago es que lo voy con el dedo, le voy haciendo así, la voy a... La aplasto así un poquito para que así agarre el... Se compacte bien el queso ahí adentro y no se va a salir a la hora de... Si ven que se sale así, como por ejemplo este se ve que tiene demasiado. Entonces con el mismo dedo o con la cuchara la pueden remover y así va quedando. Miren. Con cuidado a no hacerle muy duro porque miren, si lo hacen muy duro se puede romper. Voy haciendo así con la cuchara. No empujarlo mucho para abajo porque ahí es donde se rompe la tortilla. Miren, ahí van quedando las tortillas rellenas de queso. Pienso que se le puede rellenar con pollo o con carne o... O sea, pero también siempre poniéndole queso. Yo nunca las he hecho así, nunca las he rellenado con pollo. A lo mejor un día lo intentes y lo haga. A mí me gustan así, así es como... Como me enseñó mi mami a hacerlas, entonces yo siempre las hago así, de esa manera. Miren. Bueno, ahorita voy a terminar de rellenarlas todas y ahorita les enseño cómo quedan. Como pueden ver, aquí tengo... Le voy a bajar aquí para que me escuchen. Miren, ya aquí tengo el huevo, ya se batió. Lo que voy a hacer es que voy a ir sacando por poquitos porque... El aceite está ahí ya calentándose. Y voy a sacar por poquitos aquí en un plato porque si no se hace agua el huevo. Miren. Lo voy a ir sacando así, por pocos. Y cuando se me vaya terminando, pues voy sacando más. Pero así se mantiene en la batidora. Esto, si lo va a hacer usted sola y va a hacer bastante, es mejor hacerlo entre dos personas. Porque una está batiendo el huevo y la otra está rellenando los chilaquiles, este... Cubriéndolos de huevo. Y entonces le voy a subir otra vez, que lo baja alto, para que se siga batiendo. Y esto lo llevo para cubrir los chilaquiles y freír. La manera en que yo pruebo el huevo es que le echo un poquito... El aceite, perdón. Le echo un poquito a ver si ya está. Vamos a ver. Como ven, el aceite todavía no está tan frío. Entonces no lo voy a hacer así todavía. Porque todavía está frío. Voy a esperar que caliente. Y entonces voy a empezar a cubrir los chilaquiles y a freír. Bueno, como pueden ver, aquí está el huevo. Es muy fácil. Va a agarrar el chilaquil y lo va a envolver en el huevo. Y esto se va a llevar, ya que lo tenga bien envuelto en el huevo, esto lo va a poner en el aceite. Otra vez la otra. Y uno más. En esa caserola solo me caben tres, así es que voy a poner tres a la vez. Y le voy a poner aquí para que vean. A ver si se puede ver esto aquí. Ok, ahí. Yo agarro una cuchara y con eso le pongo aceite así encima al chilaquil para... Y se le da vuelta con cuidado con un tenedor. Les digo, el aceite tiene que estar muy caliente para que no absorba tanto aceite esto. Esta ya está, entonces lo que voy a hacer es que la voy sacando así, le quito el exceso de aceite. Y eso lo voy poniendo así para arriba en la charola que tengo preparada ahí. Miren cómo quedan cubiertas de huevo. Con mucho cuidado de no quemarse. Porque esto, sí, si no tienen cuidado, las quemaduras de este aceite es bárbaro. Ok, entonces ahora voy a hacer otras tres. De igual manera las cubro en el huevo. Y las voy tirando en el aceite. Como les digo, tienen que tener mucho cuidado. Y aquí el huevo ya se me acabó, entonces voy a agarrar más. Y aquí el huevo ya se me acabó, entonces voy a agarrar más. De vuelta con cuidado y echarles el aceite así con la cuchara así encima. Para que así cuando le den vuelta no se les descubre lo que siempre quedan bien cubiertas de huevo. Miren, aquí está la otra. Trato de escurrirlo lo más que puedo aquí para no desperdiciar tanto aceite. Pero siempre es bueno ponerlas en un papel. Para que el exceso de aceite se quede ahí y no lo vayan a poner en el juguito. Como ven el proceso es súper rápido. Ya hice seis, ahorita les muestro ya que las tenga todas listas. Miren, les voy a mostrar rápidamente. Ahí están ya cubiertas. Y voy a seguir cubriendo las demás y ahorita les muestro cómo quedó todo. Miren, aquí ya tengo todos los chilaquiles cubiertos en huevo y fritos. Y aquí tengo la salsa de tomate. Y esto es lo que voy a esperar a que irba. Lo voy a probar de sabor a ver si está bien de sabor. Y ya que irba, le voy a poner los chilaquiles uno a uno ahí. Y los voy a dejar unos cinco minutos para que agarren el sabor del jugo. Y ya van a estar listos. Los chiles van en el jugo de tomate. Yo voy a licuar estos tomates. Un pimentón rojo, chile rojo, cebolla y ajo. Esto es lo que yo voy a licuar. Y ahí es donde van a ir los chilaquiles ya que los tenga fritos. Para espesar, yo voy a usar fécula de maíz o cornstarch en inglés. Le voy a poner dos cucharaditas de eso aquí para que eso le dé el espesor al jugo. Aquí ya tengo la salsa de tomate. Lo que hice fue el licuelo que les mostré ahí. Ya lo puse aquí. Ahorita le voy a poner un poquito de consomé y un poquito de sal para darle sabor. Y aquí es donde van a ir los chilaquiles ya fritos. Bueno, miren. Como pueden ver, ya ahorita ya la salsa de tomate que hice, el jugo de tomate que hice, ya está hirviendo. Y aquí es el punto donde ustedes pueden probar qué tan, si está bien de sabor para ustedes. Yo ya le puse consomé y sal. Y tiene que quedar el jugo así de esta manera, que no quede tan pura agua, sino que queda como espesito. Y ahí, poco a poco le voy a ir poniendo los chilaquiles, una a una. Los voy a ir integrando ahí. Con cuidado de no quemarse. Miren. Aquí ya le pueden bajar el juego a esto. Y que se cosa a juego bien bajito. Y estos son los chiles, los chiles, perdón. Estos son los chilaquiles salvadoreños. Es como a mí me enseñaron a hacerlos. Y es una delicia. Miren. Miren. Ya aquí en este punto lo que pueden hacer es usar la misma cuchara para irlos cubriendo. Que vayan quedando abajo. Que se vayan cubriendo de toda la salsa. Porque esto es lo que les va a dar el sabor. Que van a quedar riquísimos. Aquí para la gente que le gusta el picante, le puede poner a... A mí me gusta ponerle chile chipotle. Pero este como ahora a los niños le gustan, yo no le pongo nada. No le pongo chile picante. Miren así quedaron los chilaquiles. Miren qué ricos quedaron. Ya están todos bien sumergidos en el jugo de tomate, en la salsa de tomate que elegiste. Y ya sí, ahorita les voy a mostrar cómo quedan. Miren. 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 Gracias por ver el video.